Bien, entonces vamos a hablar sobre una parte de los fenómenos de conducción en estado estable, que es cuando se analiza el perfil de temperatura o el flujo de calor en un material cuya sección transversal es variable. Entonces, recordemos, si la sección transversal es constante, podríamos aplicar las definiciones anteriores, pero cuando hablamos de sección transversal variable, vamos a tener que revisar un poco a profundidad la ecuación o ley de oscuridad. Entonces, ese es el tema de la clase de hoy. Vamos a considerar que el perfil de temperatura no va a cambiar con respecto al tiempo, pero la sección transversal del material sí va a cambiar de acuerdo a la posición. Adicionalmente, van a haber fenómenos o materiales en los que no solamente cambia la sección transversal, sino que también va a cambiar la conductividad térmica, y eso también lo vamos a revisar el día de hoy. Para eso tenemos que recordar un poco, y vamos a recordar un poco lo que es la ley de Fourier, como para ir teniendo en cuenta esa definición, y también vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, que es resistencia térmica. Entonces, habíamos definido que la ley de Fourier nos permitía determinar el flujo de calor por unidad de área, y era nada más que el negativo de esa constante de conductividad térmica multiplicada por el gradiente de temperatura, ese gradiente de temperatura de TADx. Pero eso se aplica en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de coordenadas cilíndricas, o tenemos un cilindro, donde conocemos cuánto es la temperatura en la parte interior? Podríamos conocer cuánto es la temperatura en la parte interior, T1, y también la temperatura en la parte exterior, T2. Con eso podríamos determinar el flujo de calor. Lo único que cambia al aplicar la ley de Fourier en este caso, vendría a ser de que agradecimos el flujo de calor en la dirección radial. O sea, el flujo de calor en la dirección radial no es nada más que el negativo de K, por la derivada de la temperatura respecto a esa dirección radial. Entonces, estaríamos determinando que el flujo va en esta dirección. Si el flujo va en esa dirección, estaríamos diciendo que, obviamente, la temperatura tiene una temperatura mayor en este punto, y tendría una temperatura menor en el punto de acá. Entonces, el flujo de calor va en esta dirección. Bien. Ahora, eso respecto a un recordatorio rápido de lo que es la ley de Fourier, aplicada en un cilindro en este caso. Asimismo, deberíamos recordar que la clase anterior vimos resistencia térmica. Dentro de lo que es el material de resistencia térmica, podríamos mencionar o hablamos específicamente de las ventanas. Entonces, las ventanas en Ecuador mayoritariamente, sobre todo aquí en la costa, están constituidas por una fibra de vidrio, o sea, una lámina de vidrio, como vemos ahí. Sin embargo, en países donde se quiere conservar el calor, o se quiere conservar el frío, o se quiere conservar temperatura alta, temperatura baja, por ejemplo, en invierno se requiere conservar mayor calor en la parte interna, debido a la calefacción. Entonces, se utiliza vidrio, aire, vidrio. Si queremos un sistema más aislante, sería vidrio, aire, vidrio, aire, vidrio. Y en este caso, tendríamos dos capas de vidrio con una de aire, pero sin embargo, tengo una película aquí. Esta película puede ser resultado del tratamiento del material, puede ser resultado de una película, que ayude a disminuir la transmisividad de calor. De cualquier forma, habría que comparar cuál es la conductividad térmica en este lado del material, cuando tenemos una sola lámina, o en este lado del material. Entonces, lo que ocurre, es que la conductividad térmica aquí, debería ser mayor que la conductividad térmica acá. Y mayor que la conductividad térmica acá. Entonces, si la conductividad térmica va aumentando en esta dirección, la resistividad térmica iría disminuyendo. Entonces, esa es la parte que deberíamos considerar. Entonces, la conductividad térmica aquí, en el primer caso, vendría a ser 5.4. En el segundo caso, si nos podemos observar, se ha hecho un cálculo de 2.8. En el tercer caso, es 1.9 W sobre metro Kelvin. Y en el último caso, 1.7 W sobre metro Kelvin. Recordemos, si la conductividad térmica está aumentando, como habíamos mencionado, habíamos mencionado que para conducción, la resistencia térmica era igual a L sobre Ka. En este caso, para el análisis que estamos teniendo, la conductividad térmica va aumentando. En este caso, de aquí, de derecha a izquierda, la conductividad térmica iría disminuyendo. Entonces, serían inversamente proporcionales. La conductividad térmica va disminuyendo. De derecha a izquierda va disminuyendo. La resistencia térmica debería ir aumentando. Al ser una resistencia térmica que aumenta, podemos decir que es un sistema mejor aislado. Bueno, continuando un poco con lo que es la clase de hoy, vamos a ingresar ahora a lo que es sección transversal variable. Entonces, si nosotros consideramos una sección transversal variable, en la cual tenemos el material, ese es un volumen normal donde tenemos el flujo de material uniforme, área de sección uniforme. Recordemos que este es el área de sección transversal. Esto es lo que, por aquí podríamos decir que existe el flujo de entrada y por aquí vendría a ser el flujo de salida. Recordemos que el flujo de calor lo definimos en función de la dirección del gradiente. En este caso voy a llamar X a la posición donde tengo el flujo de calor. Y este vendría a ser el flujo de calor por unidad de área. Entonces, el flujo de calor por unidad de área estaría en función del gradiente de temperatura y en función de esta área o sección transversal que tenemos aquí. Para este ejemplo, estamos hablando de sección transversal uniforme. Sin embargo, ocurre que en la vida real podríamos tener sección transversal variable. En este caso tendríamos un área A1 en la parte superior con una temperatura T1. Y tendríamos un área A2 en la parte inferior con una temperatura T2. Si decimos que T1 es mayor que T2, es decir, la temperatura en la parte superior es mayor que la temperatura en la parte inferior, el flujo de calor estaría de arriba hacia abajo. Independientemente de las áreas, estas áreas deberían estar determinadas por una función que la vamos a poder determinar posteriormente. Dependiendo, obviamente, de las características que tenga este material. Por lo general, cuando analizamos este tipo de problemas, muy diferente a lo que analizaremos posteriormente en aletas o superficies extendidas, la cara lateral del material se encuentra aislada. Entonces no hay flujo de calor desde el material hacia las paredes laterales. El flujo de calor es unidireccional. Tal como lo observamos en esta parte de acá. Es unidireccional. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, tenemos la ley de Fourier, donde establecemos nuevamente el recordatorio de que el flujo de calor por unidad de área no es nada más que el negativo de K por el gradiente de la temperatura. Y eso puede ser escrito como K sobre A. El flujo de calor que tenemos aquí, por unidad de área, no es nada más que Q sobre A. A partir de eso, nosotros podríamos ir analizando cómo se comporta la variable entre A y cómo se comporta la variable K. Entonces, si tenemos sección transversal variable, esta área puede ser A en función de X. Obviamente estamos asumiendo que en X es la dirección del flujo de calor. De igual manera, si nosotros decimos que K es variable, K puede estar en función de la temperatura como una de las variables a analizar. Por lo tanto, si nosotros reacomodamos la ecuación, podríamos decir que Q, este diferencial de X que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, esto es igual a menos KT por DT. Entonces, estamos reacomodando una ecuación de tal manera que podamos determinar cuáles son las variables que están involucradas en este problema. Tenemos ahora que el flujo de calor multiplicaría la integral del DX con respecto al área y esto va a ser igual al negativo de la integral de temperaturas respecto a la conductividad térmica. Mucho ojo con esto. Estos límites de integración son importantes. Si ustedes ponen X sub cero, entonces acá deberían poner T sub cero. Acá X y acá ponen T. Ya vamos a, en la siguiente diapositiva vamos a especificar un poco esto porque es importante. Pero la ecuación fundamental que tienen encerrada ahí es la que más se va a utilizar en este tipo de problemas, este tipo de fenómenos y materiales considerando, o que sea considerado a partir de la ley de Fourier. Sección transversal variable, tenemos esa ecuación que podemos observar ahí. Si parten de la ley de Fourier llegan sencillamente a demostrar esa ecuación. Pero debemos tener algunas cosas en cuenta. Si ustedes reemplazan las temperaturas conocidas, es decir, si ustedes reemplazan X sub cero para TO que les están dando y X para la temperatura que les están dando, esta ecuación, como no tienen más incógnita en esta ecuación, les va a ayudar a calcular Q. O sea, uno de los primeros pasos en este tipo de problemas sería determinar cuánto vale el flujo de calor. Una vez que ustedes ya conocen Q, podrían, utilizando la misma expresión que tenemos aquí, determinar el perfil de temperatura. ¿Cómo va a determinar el perfil de temperatura? Simplemente ya no reemplazan el valor de acá, sino que ponen X como incógnita y T como incógnita. Entonces, si se reemplaza solo a una temperatura conocida, TO para XO, lo único que van a poder determinar ahora es TX. La temperatura en función de la posición, obviamente se vendría a hacer la distribución de temperatura o el perfil de temperatura, sin embargo, ya debieron haber conocido previamente Q. Eso es lo que vendría a ser la parte de conducción en estado estable con sección transversal variable. Es una parte sencilla, lo que más vamos a tener que hacer es aplicarlo. Con eso podríamos dar por terminado la explicación teórica de la parte de la clase de hoy. Gracias.